Hanno, realmente la abuel de Poppy es la que he estado utilizando en Preseason y eso no me veo necesidad de cambiarlo Te estás morfeando, no me veo necesidad de cambiarlo porque es que simplemente No veo mi personaje que esté flojo, no veo a Poppy que esté floja, lo que veo que está raro, es que está muy 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 raro Es que hay gente que a veces literalmente empiezan a intear, hacen jugadas muy dudosas Donde ya no cabe el pensar, es que están haciendo jugadas arriesgadas para sacar una recompensa No, es que no hay riesgo, sino que ya es inteo Bueno, como me imaginaba, esta línea es un tanto rara Es un tanto rara, porque si le dejo ganar terreno a NAR me va a estar ganando desde el inicio Así que Ya me viene bien ya que se coma golpes No, 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 no Me veo un poco inseguro a NAR Ok Os voy a darme un segundo que os voy a poner mi playlist en breve Darme un segundo, en cuanto vuelva os voy a poner más música, que al parecer se ha terminado ya Y además Está claro que ha terminado gastando el TP Está muerto, está muy muerto Mira que te lo estaba dejando Kha'Zix, eh Pero No, no, si lo ha gastado El Kha'Zix iría a volver a gankear Pero es que directamente, como ya se lo he gastado, no hay nada que gankear ¿Entendéis? Aunque me da miedo Vale, ya está Ya está, quería llevarme la tanqueta Muy buenas, Daniela A ver Ah, esto no Ok Vale O sea O sea Yo os lo voy a decir abiertamente Vale a Nars y Nars Este hombre se le ve muy inseguro O sea No A Nars y Nars Y a este se le ve muy inseguro haciendo movimientos Y es esto Que hay mucha disparidad de nivel Y no sé por qué coño se da A veces me toca con gente Que, bueno Jugarían como si estuvieran en Master O Diamante 1 Y a veces me toca con gente Que parece que están jugando como Platino muy bajo De mierda Ay mierda Si tuviera mana Si tuviera mana Nars Espero flashear Porque es que no O sea No quiero darle la oportunidad A pillar una kill De gratis Lo bueno es que ha terminado Vieniendo el Udyr Para arreglar el asunto Pero ya hay poco que arreglar Ahí Hay poquito que arreglar Y además hemos conseguido El dragón de gratis Porque el Udyr estaba en top O sea El Kha'Zix está haciendo Un buen trabajo No creo que me vayan A cerrar el stream Por pasarme demasiado Hombre Ya tengo botas Ahora le voy a poder tradear Con más calma Si cabe A ver Ya Lo acabo de echar del carril Otra vez Hombre A este no debo De dejar farmear ¿Os creéis que ellos Me dejarían a mi farmear Por pena A mitad de una ranke Estás tú Lo malo es que me termino Quedando sin mana Pero estoy consiguiendo Estampar minions Estoy consiguiendo Estampar minions En que el pay experiencia Que eso es lo interesante Bueno Me voy a ir ya Ya me voy a ir Hostia Estoy perdido No sé Qué coño Hacen aquí Tres personas Tres personas Tres personas Tres personas No sé Lo peor de todo es que encima mi bowling no va ganando por mucho Esto no tiene puto sentido Yo simplemente os estoy enseñando la fórmula De cómo abusar de alguien en el carril Cuando realmente se puede No os estoy enseñando nada más Ah mira ya hemos hecho que se resetea No importa Si hemos conseguido que se reseteara Porque el eco ha ido abajo Estoy en la Lo siguiente Podría haber tirado el heraldo aquí Ah mira si de hecho lo ha tirado Pensaba que no Ok Si nos llevamos la primera torre Y voy a poder Voy a ir a jugar Ok Ehhh Ok Ah no Vamos a hacer esto Que es que me he pegado en una situación Un tanto mala honestamente O sea, sácalo, sácalo Para cuando le subo la dificultad a las bots Para cuando me dejen subir de una puta vez En el League of Legends Para cuando me dejen subir de una puta vez Bueno Oye, que el NAR con toda la broma Se está recuperando Con todo el cachondeo que ha habido El NAR ya se está recuperando Oh vaya Tienes que volver a venir tres tíos Otra vez para matarme Es que es demencial Es demencial Es demencial Ah, la Jinx sabe pegar Mira, mira, mira Vámonos Sabe pegar la Jinx Sabe pegar Sabe pegar Es lo que hay Chicos XD XDDD Un rancurio... XDDD Dice el pobre que le han forzado De hecho, él tenía marcado de ir al medio Pero bueno No, ven aquí Que quiero jugar contigo, coño No, no voy a seguir Es un puto Odir Voy a hacerme el Grom Que eso le molesta más Que le deje sin jungla a un Odir Eso sí que le jode Vamos que sí le jode Le vamos a dejar una guarda aquí Y te vamos a hacer también los lobos No quería matarlo Se ha muerto Os lo juro Se ha muerto con la maia de espinas Se ha terminado muriendo con la maia de espinas Os lo juro Pobrecito Que podría tirar el TP Pero me da hasta pereza Es que os lo digo muy en serio Yo os lo he estado diciendo en el stream Se le sentía muy inseguro Se nota mucho Cuando alguien tiene tirón de jugar en top O está maestrado en hacer intercambios Y encima la mayoría de midlaners La mayoría de midlaners Están muy acostumbrados A no tener que hacer microintercambios Los hacen de otra manera Básicamente Tengo todo esto guardeado Mirad el nivel de wars del mapa Parece que tenga un map hack activado Pero es que realmente está repleto de wars Está Pero repleto de wars Voy a forzar para que me hagan a por mí Hacer esto Ah mira mira ahí viene el Udir Ya me van a pillar Luzer Pero mira al menos el varón se lo van a llevar Es que chico Que hacen cuatro tíos abajo conmigo Que hacen cuatro tíos abajo Ya está Total Varón asegurado ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Uff! ¡Joder, chaval! Me he comido todo el daño. Vamos a intentar usar bot y terminamos ya. Es que básicamente yo me he metido aquí, me he comido todo el daño de todo el mundo y luego ya el otro ha saltado como ha querido. Pero bueno, oye, que se note que él no realmente está jugando con ganas. No se está quedando feca en la base. Nada, ¿no? Estoy intentando jugar aún. Sí, Facuyo, hay mucha diferencia de tempos entre un medio y un top laner. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Primero, porque en la gestión de oleadas en el medio prácticamente ni existe. Quita mucho esta escena. Quita mucho esta escena. Lo que no entiendo es como la Seraphine se ha muerto. Se ha ido muriendo porque le ha dado la gana. Vámonos, vámonos, Eko, vámonos. No.. Ha, ya. Hay Carry, gente. Hay Carry ¡Meh! ¡Ay, carri! ¡Ju-Ju! 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 ¡Ju-Ju!